Vamos todos a la gente, a la mesa de la creación. Cada cual consulta un hombre, tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo a la igreja nuestra, voy en busca de su amistad. Vamos todos a la gente, a la mesa de la creación. Cada cual consulta un hombre, tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos los hombres, a esta mesa como un forro a fe. Donde no hay acaparadores, ya nadie le falta el conguer. Vamos todos a la gente, a la mesa de la creación. Cada cual consulta un hombre, tiene un puesto y una misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amadísimos hermanos y hermanas, queridos hermanos sacerdotes, hermanas religiosas, y todos los hermanos y hermanas en Cristo. Qué alegría el que nos reunamos hoy, junto a las reliquias de nuestro queridísimo Monseñor Romero. Cuando en Roma, el Papa está a punto de decretar oficialmente su canonización y proclamar el día, la hora y el lugar en el que se va a realizar dicho evento. Es motivo para nosotros de inmensa alegría, de gratitud y también motivo de oración para dar gracias a Dios por este evento, por el consistorio que se va a celebrar apenas dentro de unas horas en Roma. Monseñor Romero La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. El Señor es lejos a ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Santa Misa, en esta ocasión, tiene todo su sentido de acción de gracias, gracias, porque pretendemos, ante todo, dar gracias a Dios, por darnos a la persona, a nuestro Señor Homero, un santo. que tiene tanto que enseñarnos, que es un gran modelo a seguir, y también un gran intercesor. Por eso le estamos inmensamente agradecidos al Señor. Pero es un momento, además, oportuno para agradecer a la Iglesia, Papa, Papa Francisco, todo su empeño en la canonización del Monseñor Homero, y a todos los que han trabajado en una y en otra forma, para que la causa del Monseñor Homero llegue a su término felizmente. Y además, quiero expresar nuestro agradecimiento a ustedes, todas las personas devotas de Monseñor Homero, de este país y del mundo, es maravilloso, ver al Pueblo de Dios, al Santo Pueblo de Dios, unido, alegre, reposante, de júbilo, ante este gran acontecimiento que se nos anuncia, la canonización de nuestro Beato Monseñor Oscar Homero, prontamente, prontamente, santo. Quiero decir unas palabras sobre las lecturas que hemos escuchado. La primera lectura del Libro de la Sabiduría, el capítulo 1, nos muestra cómo el sufrimiento, la injusticia, el mal, no tienen la última palabra, sino que vence el bien, el amor y la santidad. Por eso afirma el sabio judío que los justos brillan en la presencia. Y ahora, al proclamarlo santo para el mundo entero, se confirma este triunfo del bien sobre el mal. También, el santo evangelio que se nos acaba de proclamar del capítulo 17 de San Juan, la oración de Cristo, la oración sacerdotal, expresa bellamente como el justo, la persona de Dios, da testimonio de su fe, en un mundo de persecución, de maldad, muchas veces, pero, se santifica en la verdad de Cristo, con Cristo. Yo me santifico por ellos, dice el Señor, pero que también ellos sean santificados en la verdad. Este es el deseo de Jesús, orando al Padre, por sus discípulos. Los santos son los mejores discípulos de Cristo. Y por eso se declaran santos, los mártires y los confesores. Y ese es el caso, por supuesto, de nuestro queridísimo Museo Romero. Entonces, cuando la iglesia le canoniza, canoniza también su doctrina, su ejemplo, su persona, y nos lo presenta como modelo basíquico, porque ha hecho vida el Evangelio, ha encarnado el Evangelio de Cristo. ha defendido la verdad, ha defendido la justicia, en favor de los pobres, en favor de los más vulnerables, y con tanta valentía y fuerza, ha dado testimonio de esta verdad del Evangelio, de esta justicia que viene de Cristo, que ha dado su vida, defendiendo esta enseñanza. Esto es muy hermoso, muy valioso, porque el santo, es santo porque sigue a Cristo, y se asemeja al Señor, y los mártires, de modo especial, puesto que el mártir, en plenitud, es Cristo. el mártir, el mártir por Antonomás, es el Señor Jesús, y todos los demás mártires, lo son en Él, porque han sabido imitarlo. Cristo es el pastor que da la vida por sus ovejas, pero en Cristo, también Monseñor Romero, es buen pastor, que dio la vida por sus ovejas. han pasado 38 años, de su martirio, ahora felizmente, la Iglesia, le proclama, santo. En verdad, lo que es importante, es eso precisamente, que la Iglesia, proclame el santo, Monseñor Romero, y que mande, que se le dé culto, a nivel universal, y para siempre, para toda la generación, eso es lo importante. Ya. Y a los detalles, sobre, el lugar, donde, será canonizada, y la fecha misma, ciertamente será pronto, pero, en qué fecha va a ser canonizada, son elementos importantes, pero secundarios, porque, el hecho, que se ha canonizado, nos basta, para estar, inmensamente felices, reposantes, de gozo, es verdad, que mucho, nos agradaría, que fuera, aquí, en El Salvador, y el Salvador, pero, si no lo fuera, si el Papa, el día de la mañana, dijera, que la canonización, será en Roma, igualmente, estaremos contentos, y agradecidos, con el Señor, y con la Iglesia, porque, lo importante, es, que Monseñor Romero, sea santo, y sea puesto, como modelo, para todo, toda la Iglesia, en el Salvador, se ha hablado, bastante, sobre, la posibilidad, que se ha canonizado, en, octubre, durante, el sínodo, de los odispos, sobre la juventud, y juntamente, con, el Papa, Pablo VI, el alto Pablo VI, si esto, fuese así, también, es muy significativo, y muy importante, el hecho, que sea, en el Vaticano, en Roma, habla, de la universalidad, en efecto, suele, hacerse, en el Vaticano, todas las canonizaciones, hay excepciones, cuando, el Papa, visita un país, y, y es la fecha, de la canonización, de un santo, de ese país, suele hacer, la canonización, en ese viaje, al país, visitado, pero son excepciones, la norma, es que, sea, en el Vaticano, en cambio, la beatificación, suele ser, en la región, en el lugar, de donde es originario, el peado, como fue, en el caso, del Museo Romero, aquí, en El Salvador, en el 2015, y no, es el Papa, el que, beatifica, propiamente hablando, sino, su delegado, en nombre del Papa, le declara peado, en este caso, fue, el señor, Cardenal, el señor, Lamato, prefecto, de la congregación, para la causa, de los santos, entonces, muy probablemente, va a ser, en Roma, aunque, será el Papa, quien lo diga, y, ya dije, que si fuera, en El Salvador, nosotros estaríamos, muy contentos, pero, si es en Roma, también, estaremos agradecidos, con el Señor, y, como obediencia, y alegría, recibiremos, la noticia, y sea, junto, al Papa, Pablo VI, tiene mucho significado, porque, el Papa Pablo VI, fue, quien, clausuró, el concilio, y, además, el que, hizo, que el concilio, se viviera, es el Papa, del concilio, y, dentro, de esta doctrina, del concilio, la doctrina social, de la iglesia, con su, encíclica, popular, progreso, y, Monseñor Romero, es el mártir, del concilio, y, y, es que, ha sabido, llevar la doctrina, del concilio, al pueblo, a la diócesis, por tanto, bien puede pensarse, de ambos, el Papa, Pablo VI, y Monseñor Romero, como modelos, de pastores, del concilio, y de la doctrina social, de la iglesia, y eso es muy hermoso, por eso, yo quiero insistir, en que será siempre, providencial, y siempre, una gracia, inmensamente grande, la canonización, de Monseñor Romero, independientemente, que sea en el Vaticano, o que sea aquí, quiero aprovechar, un momento, además, para, decir algo, sobre, la canonización, citando, un documento, de la, congregación, para las causas, de los santos, que titula, las causas, de los santos, precisamente, del 2007, en ella, la congregación, hace ver, que la beatificación, de un mar, o de un confesor, cuando ha habido, la beatificación, después, por dicho, de la beatificación, de esta persona, se le reconoce, un milagro, atribuido, a su intercesión, ante Dios, y de esta manera, se llega, a la canonización, o sea, el proceso, continúa, se necesita, un milagro, y dice, la congregación, para las causas, de los santos, que la canonización, es el acto, con el que, el sumo, pontífice, declara, de forma definitiva, y solemne, que un fiel, católico, está actualmente, en la gloria, eterna, del paraíso, intercede, por nosotros, ante el Padre, y puede ser, públicamente, venerado, por toda la iglesia, en eso, la canonización, y precisa, el documento, la naturaleza, de este pronunciamiento, para dar, el justo, significado, y valor, teológico, al, laborioso, procedimiento, canónico, relativo, a los procesos, de beatificación, y canonización, citando, una nota, de la congregación, perdón, de la congregación, para la doctrina, de la fe, del 29, de junio, de 1998, se precisa, que la canonización, de los santos, pertenece, al segundo, apartado, o grado, de la, profesión, fide, o sea, profesión, de fe, esto es, a aquellos, a aquellas, verdades, acerca, de la doctrina, de la fe, y las costumbres, propuestas, por la iglesia, de modo definitivo, se trata, de todas, aquellas doctrinas, consenientes, al campo dogmático, moral, que son necesarias, para custodiar, y exponer fielmente, el depósito, de la fe, aunque no hayan sido, propuestas, por el magisterio, de la iglesia, como formalmente, reveladas, o sea, en otras palabras, que la canonización, es, una declaración, de fe, es solemne, una declaración, solemne de fe, podríamos decir, es un don, de fe, que, que, el sumo pontífice, eh, declara, haciendo, uso, de su, autoridad, desde su ser, ex cátedra, es una verdad, que aquella persona, goza, de la salvación, eterna, la celebración, de la canonización, tiene lugar, habitualmente, dice el mismo documento, en Roma, y, y únicamente, la preside, el sumo pontífice, que, con sentencia definitiva, se pronuncia, sobre la santidad, ordenando, que, el nuevo santo, sea, ahogado, en la iglesia universal, con culto público, eclesial, la canonización, sea, testigo, por la, carta decretada, firmada, por el santo padre, que, constituye, la prueba, documental, del acontecimiento, y, en otro punto, la misma, con creación, para las causas, de los santos, dice, que, por lo que respecta, a las últimas, fases, del procedimiento, cabe recordar, que, tras la promulgación, del decreto, sobre el milagro, el sumo pontífice, convoca, un consistorio, ordinario, durante el cual, confirma, el parecer, de los cardenales, y obispos, sobre la oportunidad, o no, y anuncia, la fecha, de la futura canonización, ese es el consistorio, que se va a celebrar, mañana, en el que, el Papa, va, a decretar, la oportunidad, de la canonización, de monseñor, Romero, y dirá, oficialmente, la fecha, y el lugar, de esa, próxima, canonización, en el 2015, asistimos, a la, beatificación, de José, Romero, ahora, primero Dios, asistiremos, a su canonización, ¿qué es lo que, ha tenido lugar, desde, que, a fecha, a este, que, por cierto, hay una feliz, coincidencia, de este anuncio, que el Papa, hará, mañana, sábado, que será, la, 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 la fiesta, de, la, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, y la beatificación, de monseñor Romero, en el 2015, fue, ese día, sábado, la fiesta, de la, la, la solemnidad, de Pentecostés, son los que, un día, 23 de mayo, pues bien, en estos tres años, que ha pasado, en el proceso, de canonización, de monseñor Romero, la fase del vidal, como dice, la congregación, para las causas, de los santos, eso es lo que, se ha hecho, entonces, yo quiero compartirles, a ustedes, algunos detalles, sobre el vidal, el milagro, que, presentamos, a la Sagrada Congregación, lo conocimos, un, 28 de octubre, del 2016, entonces, nos vino la noticia, la persona, que había recibido, el milagro, nos dio testimonio, y, y, enseguida, lo enviamos, al Vaticano, y, el Vaticano, nos lo, regresó, nosotros, así es, el proceso, para que, lo destruyéramos, o sea, para que, hiciéramos, la primera fase, del proceso, que es la instrucción, de ese milagro, significa, reunir, todos los documentos, necesarios, para probar, el milagro, fueron, fueron muchos, en este caso, más o menos, mil folios, con, todos los exámenes, las, los testimonios, de las personas, que recibieron, el milagro, y, los médicos, que también, fueron testigos, del milagro, etcétera, ¿de qué se trató, este milagro? Es que, una persona, está, a punto, de dar a luz, con graves, complicaciones, a punto de dar a luz, un tercer hijo, y es precisamente, durante la beatificación, de Monsello Romero, mayo de 2015, que, que ya, esta persona, tiene, dificultades, asistió, a la beatificación, pero con dificultades, y cada vez, con mayores dificultades, por las complicaciones, de, de su situación, preclancia, insuficiencia, renal, insuficiencia, cardíaca, insuficiencia, pulmonar, etcétera, pero, llegó un punto, en el que, prácticamente, había muerto, porque, los órganos vitales, dejaron, de funcionar, y, era más bien, con aparatos, que, lograba subsistir, pero, con mucha dificultad, bueno, en este momento, sufre mucho, porque, eh, hay retención, de líquidos, en todo el cuerpo, y, se hace, su cuerpo, sumamente, grande, pinchado, todo el cuerpo, siente, como que, como que se va a romper, la piel, con un gran dolor, de esta situación, los médicos, la inducen, al cómodo, al estado de cómodo, pero, debo decir, que el niño, ya había nacido, el niño, nace, nace bien, la, la grave complicación, tiene lugar, después del nacimiento, del niño, y, esta persona, se ve, luchando, entre la vida y la muerte, definitivamente, más, diríamos, está a punto, de morir, su esposo, sumamente, preocupado, cuidando, de sus, dos hijos, que también, están pequeños, y, y, además, del que acaba, de nacer, también, y, preguntándole, a los médicos, por su esposo, ante esta situación, uno de los médicos, que, era jefe, precisamente, del equipo, de médicos, y que, y que no es católico, le dijo, al esposo, de esta persona, que está a punto de morir, si tú crees, en alguien, es el momento, de pedirle, porque nosotros, ya no podemos, hacer más, parece ser, que este médico, más bien, se, 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 se confiesa, a ti, una buena persona, no, no, pero, porque, no cree, en Dios, sin embargo, él sabe, que, que, este señor, sí cree, y le, aconseja, que le pida, que le pida a Dios, y esto fue lo que hizo, el esposo, llega a su casa, es en la noche, estaba aquí, llorando, coge la Biblia, que, le ha dejado, su abogí, que ya ha muerto, en esa fecha, y, y bueno, cuando abre, la Biblia, encuentra, una, una estampa, de José Romero, de las que, nosotros damos, con la oración, de José Romero, para pedir, la gracia, cuando ve la estampa, le pide, José Romero, por favor, le dice con sus palabras, es posible, que mi esposa muera, en piedad, de los ojos, de los niños, y, y le suplica, que en el tercer año, de Dios, para que su esposa, viva, con sus palabras, como lo dije, de forma muy sencilla, pero, muy sencilla, con la confianza, que el Señor, le, está con Dios, y que puede, interceder, y obtener, de Dios, esa razón, antes, que amaneciera, como de costumbre, va, precioso al hospital, a ver, cómo está, su esposa, y dice, que se sorprendió, al ver, que, que los aparatos, ya estaban, marcando, todos, y, y que las ondas, que le habían puesto, ya tenían líquido, que antes no, no recogían nada, y le dijo al enfermer, ya hay líquidos, en, en, en la bolsa, de la zona, y le digo, sí, ya hemos, ya hemos cambiado, la bolsa, y, y, bueno, de ahí para adelante, todo fue, todo fue, beneficio, cada vez mejor, cada vez mejor, y, y está completamente, es más, ella tenía, dificultades, para, para concebir, un tercer hijo, desde antes, de la concepción, ya los médicos, le habían hecho saber, de su situación, que se le dificultaba, ella confió en el Señor, y por eso, aceptó tener, un hijo más, pero, después de todo lo que ha pasado, del proceso de curación, aquella, condición, que le hacía, ser, diríamos, no apta para concebir, sin problema, ha sido superada totalmente, de tal forma, que si ahora, quisiera tener otro hijo, bien lo puede ser, sin ninguna restricción, él, porque, su condición, que, que le ponía en dificultad, también ha sido curada, un gran milagro, y, y bueno, estamos todos, maravillados, agradecidos con Dios, agradecidos también, con Monseñor Romero, el nombre de esta persona, es Cecilia, su esposo, Alejandro, Alejandro Rivas, la familia Rivas, y sus hijos, el niño que nació, del que les amo, Luis Carlos, y, hay dos más grandes, más grandes, Emiliano, y la segunda, Rebeca, esta es la familia del, milagro, una familia muy buena, de mucha fe, y, y que están sumamente, agradecidos, y edificados, maravillados, del don del Señor, y, es hermoso también, el hecho que haya sido, un milagro, de una familia, y de la vida, de, un nuevo ser, que nace, eso, eso también, es muy significativo, cuánto Dios, ama, y la protege, y la bendice, y, y Monseñor Romero, estando con Dios, intercede, no sólo por esta familia, sino por todos, es nuestro gran intercesor, y ahora, será, un gran intercesor, del mundo, del mundo entero, por eso estamos, inmensamente, contentos, y felices, y nos sentimos, sumamente dichosos, y nunca vamos a terminar, de agradecer, al Señor, este don, tan gran, tan inmenso, nos corresponde, celebrarlo sí, pero además, hacer votos, para imitar, a nuestro hermano, y que su doctrina, sea divina, esa radicalidad, del Evangelio, que él vivió, también nosotros, podamos llevar, a la práctica, para que donde Cristo está, glorioso, a la diestra del Padre, y donde están los santos, con él, nuestro queridísimo, José Romero, y los demás santos, también nosotros, un día, estemos ahí, que así sea. y los demás santos, y los demás santos, y los demás santos, que así sea. Gracias.